¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Sé que, a ver, el título llama mucho la atención Sé que es un título muy llamativo Que, como digo, realmente, pues Tenemos muchísimas ganas de que pase esto Porque siempre hemos estado hablando De este personaje, básicamente He estado esperando a que se me acabase El embargo que, bueno, acabó el día De la presentación de la nueva temporada, creo que fue El día 21, ese domingo, ¿vale? Entonces, claro, yo no podía decir Nada hasta ese día Y eso, y cuando quiero hablar del tema Es hoy, cuando quiero que abajo vosotros en los comentarios Me digáis qué penséis Y qué opináis en base a todo esto Y que, lógicamente, este vídeo no significa Que este vaya a ser el rework De finca, porque hoy, amigos y amigas Vamos a hablar sobre el rework de finca Vamos a hablar sobre este personaje, este Doc, este soporte en ataque Este médico que quiso Ubisoft Decir que lo iban a cambiar y que se convirtiese Realmente en un soporte, en un médico En ataque, como es a día de hoy Doc, por ejemplo, en defensa Bueno, lo que iba a comentar antes de empezar con el vídeo Lógicamente he puesto en el título Como bien, eh, podéis ver El posible rework a finca Esto, lógicamente, no quiere decir Que este vaya a ser el rework Cien por cien Pero sí que es cierto Que me llamó bastante, bastante la atención Porque nosotros, en la presentación que tuvimos Pues en este caso Pusieron este frame Pusieron este vídeo Que, como bien podéis ver Este vídeo se subió El 10 de septiembre de 2020 Es decir, cuando se había anunciado Ya la temporada Saddle Legacy La temporada de cero Y también nos comentaron Básicamente que el rework De este personaje Estaría muy, pero que muy cerca De ser publicado Y también estaba muy cerca El rework de Castle Un operador Que, como digo Que no se extrañe Que estos dos reworks Estos dos cambios de operador Lleguen perfectamente En este año 6 Lógicamente en esta temporada Crimson Heist No, pero durante este año 6 La verdad que todavía queda Bastante para que acabe No acaba ni de empezar Básicamente Y hoy vamos a hablar De este posible rework Que le van a hacer a Finca Y que básicamente Está más cerca que nunca De lanzar al público, ¿no? Así que ya sabes Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo No me voy a entretener más Vamos a pasar directamente Con el vídeo Activar la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Y ahora sé que sí Pasamos con el vídeo Le he hecho Vale, pues ya está Llego por aquí, gente Básicamente vamos a ver Este minuto y 58 segundos De este vídeo Que, como digo Fue publicado El 10 de septiembre Y básicamente Mucha gente No le ha dado mucha importancia Pero yo Le voy a dar importancia El día de hoy Porque el día de la presentación Nos pusieron un frame, ¿no? Como un corte En este caso De lo que vamos a ver En este vídeo Y como digo Vamos a ver este minuto 58 segundos Que realmente lo que nos importa Es el frame El corte Donde aparece finca Y cero Pero como digo Nosotros vamos a ver El vídeo al completo Para que os deis cuenta De que realmente Esto lo tuvimos Hace muchísimos veces Y como digo Siempre ha estado público Así que nada Voy a darle ya Al play, ¿vale? Vamos a ver el vídeo Al completo No lo voy a comentar mucho Ahora lo comentaremos Pero ya os digo Fijaros en todo Y fijaros sobre todo Cuando sale este personaje Finca Y lo que tiene en las manos Y lo que hace con eso, ¿vale? Así que como digo Vamos a darle ya Así que Vamos a darle caña Lecho Subimos el volumen a tope Está todo perfecto Vamos allá Lecho Vamos a ver qué tal A ver si carga ¿O qué? ¿Vale? Die Diez de septiembre Amigos y amigas ¿Vale? No lo voy a parar más Solamente quiero recalcar la fecha ¿Vale? Y recalcar este momento Ok Ok Realmente A ver Ese es el fragmento ¿Vale? Ese es el fragmento Realmente De lo que venimos a comentar El día de hoy Pero ya que estamos Vamos a ver el vídeo Porque la verdad Que es una auténtica locura Y siempre he dicho Que Ubisoft sube Bueno Unos vídeos Unos gameplays Por así decirlo Una historia Mite una historia A los personajes Que literalmente Yo creo que no hay una compañía Que lo haga mejor Antes estaba Battle.net Blizzard Por así decirlo No sé por qué he dicho Battle.net Pero Blizzard también pasa lo mismo Con Overwatch Y con ese tipo de juegos Que como digo Hace unos vídeos para LOL Hace unos vídeos para todo Que literalmente Es impresionante Es impresionante No sé por qué he dicho LOL Cuando LOL No es de Blizzard Pero bueno Ya me entendéis Que literalmente Blizzard Se saca la polla Con los vídeos de este estilo La verdad O sea Ok Vale Aquí vamos a comentar un poco Ya que estamos el vídeo ¿Vale? Porque Como digo Realmente lo importante Es lo que hemos visto antes Pero vemos a un 0 Con mucha energía ¿No? Vemos a un 0 Que como digo Pues es básicamente La presentación De este personaje Que fue El día 10 de septiembre ¿No? Y es básicamente Un vídeo Englobalizado Enfocado En este personaje Como digo ¿Eh? Pero sobre todo Vemos un personaje Muy enérgico Con mucha energía Y la verdad que Como digo Es muy guapo Este vídeo Sinceramente Me parece una auténtica locura Y hay que fijarse Como digo Con todos los detalles Porque es Es una maldita pasada La verdad ¡Mierda! ¡Mierda! En el espacio Vale Ok Bien Vale En ataque ¿Vale? De los operadores Atacantes Que tenemos A día de hoy En Rainbow Sheet En este vídeo De 1 minuto y 58 segundos Solamente Hemos visto A Finca Y a 0 Finca no se ha No ha entrado Con 0 ¿Vale? Ha sido 0 Quien ha derrotado Tanto a Orich Tanto a Mira Y a Smoke El solo Contra 3 personas Pero Finca está ¿Ok? Vale ¿Me gusta? Perfecto Básicamente Presentación Del nuevo personaje Y demás Pero lo que quiero comentar Una cosa es ¿Vale? Quiero comentar una cosa Y es que realmente En el rework Que dijeron Ya Que esto es una cosa Oficial Y el propio Ubisoft Lo dijo Le iban a hacer Un rework A Finca Y querían Que Finca Realmente fuese Un médico Un ataque Como bien he dicho Antes Como un Doc En defensa ¿No? Vamos a ver esto Al principio del vídeo Un pequeño fragmento De Finca Y cero Que Finca Le daba una cosa Cero Con la cual Cero Se inyectaba En el brazo ¿Vale? A día de hoy Doc Tiene una habilidad Bastante Bastante similar Que es básicamente Una pistola Que lanza Como unos Proyectiles ¿Vale? Unos Inyectantes Por así Dice lo que no sé Realmente la palabra Ahora mismo No me sale Pero básicamente Son Como una pequeña bala Que literalmente Impacta En el jugador Ya sea En cualquier parte Del cuerpo Y le da Un X porcentaje De vida más ¿No? Vamos a volver a ver Esta parte Que como digo Es la que queremos Comentar básicamente Porque es donde Aparece Finca Y donde vemos Que bueno Tienen una charla ¿No? Tanto Finca Como cero Y básicamente Como digo Aquí vemos De primeras En la primera imagen De presentación Del nuevo personaje Vemos como Finca Tiene una pistola Verde ¿Vale? Que se asemeja Muchísima a la que Tiene Doc A día de hoy Y vemos que en este caso Se la está inyectando Ese pequeño Proyectil Como digo Esa pequeña bala Que tiene a día de hoy Doc Para curar A sus compañeros De equipo Y pues básicamente Ella está haciendo Lo mismo Una pistola Y se está inyectando Cualquier tipo De sustancia En la herida Que tiene el brazo Lo he puesto con sus títulos Para que veamos La conversación Y la entendamos La gente que bueno Tenga un inglés Como yo De orangután Pues lógicamente Que la pueda llegar A entender ¿No? Eh Prosigamos Vamos a ver Que tal Mira va Con el mismo sonido Aparte Con el mismo Literalmente Con el mismo Sonido ¿Vale? Que tiene a día de hoy Doc Es a lo que me refiero Primera frase En este caso De cero Ira ¿Cómo funcionan esas cosas En la artritis? Prosigamos ¿Vale? Bien Llega cero Y le pregunta Pues bueno ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona ese tipo De como digo Ese tipo de pistola Que se está inyectando Para así decirlo Finca Que parece que ya Da por hecho Cero que cura Pues este tipo Que le da un tipo De energía ¿No? Y aquí le responde Finca Los nanobots Deberían ayudar Pero lo pagarás Mañana Básicamente parece ser Que es como un chute Que mete Bueno La típica habilidad De finca Que tiene a día de hoy Que te mete un chute Que tienes pues Durante X segundos Pues un chute Que te hace tener Menos retroceso Te aumenta Creo que son 20 de vida 30 de vida Y como digo Y como digo Es un chute Que se va En X segundos ¿Vale? Vamos a ver La contestación Que le mete En este caso Cero ¿Vale? Bien Le tira Como ese Pequeña Bueno Esa bala Como ese Inyectante Para que él Se lo pueda meter En el cuerpo Para que se lo pueda Inyectar ¿Vale? Y bueno Vamos a terminar De ver la conversación Porque me parece Súper interesante ¿Vale? Vemos como aquí Se lo inyecta Cero Como digo Y le dice Suena justo para mí Harley dice que estás aquí Para ponerlos en forma Es que esto es muy loco Esto es del 10 de septiembre De 2020 ¿Eh? Esto es muy loco Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? Bien Vemos en este caso Que le mete un chute de energía Petru Averigüemos Averigüemos Cómo funciona esto Porque parece ser Que es la primera vez Que lo utiliza O parece ser Que es la primera vez Que lo prueba ¿No? En una misión En una práctica Y en este caso Cero Ya va del tirón ¿Vale? Va del tirón Se enfrenta contra Mira, Smoke Y Orich Básicamente hemos visto aquí En esta conversación De muy pocos segundos Hemos visto bastantes Bastantes cosas ¿Vale? Una de ellas Hemos visto posiblemente La nueva habilidad De este personaje De este Bueno, operador finca ¿No? De esta operadora finca ¿No? Básicamente una pistola Como la que tiene A día de hoy Doc Que como digo Simplemente pues sea Una habilidad muy similar Que chute A sus compañeros Si les de Pues como digo Una energía adicional De las que ellos ya De la que él ya tiene Durante X segundos ¿Vale? Que en este caso Como digo Ya firma Cero de por sí Durante un tiempo Y lógicamente Se va a acabar yendo Básicamente porque finca Le contesta Mañana lo pagarás caro Si te tomas esto Si te inyectas esto ¿No? Mejor dicho Así que pues bueno Tenemos ahí bastantes cosas Una de ellas Es que básicamente Finca Está con la pistola Y vemos Que es una pistola Como digo Muy similar a la de Doc Y lo hace a cerca A distancia Básicamente no te tienes Que mover Simplemente pues saca la pistola Y se inyecta En el brazo ¿No? Pero una cosa muy curiosa Y una cosa que perfectamente Y por eso estoy haciendo Este vídeo Y perfectamente Me puedo llegar a creer Que este sea el nuevo rework De este personaje Es mirar esto ¿Vale? Vamos a poner el volumen Mirar esto Llega a cero Y mira Lo que hace finca Mirar lo que hace finca Se saca la habilidad Y se la tira Se la tira Y se la inyecta Cero Estamos hablando De que esto no es un Doc Si la habilidad es muy parecida Pero en este caso Estamos hablando De un Doc A distancia Porque básicamente A ver Lo que acabo de decir No tiene mucha lógica Porque literalmente Doc También es a distancia Porque tiene una pistola Y con la pistola Puedes disparar a distancia Y aunque esté Muy pero que muy lejos Si le das Le vas a aumentar Esa salud Que tiene ya de por si El personaje Pero vemos como En este caso No utiliza la pistola Que ha utilizado finca Para chutarse Ella misma Sino que saca Un nanobot Saca Un pequeño artilogio Que es muy parecido Al que hemos visto antes Y se lo tira directamente Y se lo inyecta Al instante Esto quiere decir Muchas cosas Y quiero que abajo En los comentarios Me digáis Que pensáis Que opináis En base a esto ¿Vale? Vamos a terminar De ver el vídeo Y ahora lo voy a volver a poner ¿Vale? Porque es muy curioso ¿Vale? Si os dais cuenta Es como otra pistola adicional Que la que ya tenía finca ¿Sabéis? Porque es como que se la inyecta Mirad esto Es que es muy loco Como digo ¿Vale? Básicamente Esto nos dice Que perfectamente La nueva habilidad de finca Podría ser una habilidad A distancia ¿Vale? Podría ser una habilidad Que no se parece En nada A la que tenemos A día de hoy En el juego Y como digo Básicamente Podría ser Que este personaje Te viese Pues tuviese Unos Unos artilugios Que curen Básicamente Como digo Durante un tiempo Como lo hace Doc ¿Vale? Que tenga por ejemplo Voy a poner el ejemplo 3-4 artilugios De este tipo Y que básicamente Le pueda dar A sus compañeros Se los pueda dar Y sus compañeros O se lo inyecten Al instante O se los puedan guardar Es decir Esto nos deja Muchas preguntas Y es que básicamente Este artilugio No sabemos Si una vez Que se lo ha pasado Finca cero Cero Se lo inyecta Se lo inyecta Directamente O el se lo puede guardar En este video Vemos que se lo inyecta Directamente Pero la cosa es Esta nueva habilidad Te dará O te podrá Dejar Que tu te lo guardes Y cuando tengas Menos vida De Bueno De la normal O simplemente Cuando te de la gana De utilizarlo Poder utilizarlo Ahí es la clave De este video Y centralmente Pienso que sería Una idea Espectacular Para un operador Como a Finca Que tengo Un armamento Muy pero que Muy bueno Quiero decir Quiero que abajo En los comentarios Miegues Que pensáis Que opináis Y si pensáis Que básicamente Esta habilidad Es la clave Para que Finca Se utilice Para que Finca Sea Un médico En ataque Porque eso es Lo que quiere Ubisoft Con este personaje Convertir a Finca En un médico En ataque Y yo creo Que con esto Efectivamente La van a convertir En un médico Porque básicamente Tu Le puedes dar Este tipo De artilugio A un operador ¿Vale? Y que se lo inyecte Cuando el quiera ¿Vale? Y ya te preocupas Como un rook Como un dock Por ejemplo Una vez que ya Lo has inyectado Una vez que ya Se lo has dado Te preocupa completamente ¿Sabéis? Esto Es Como debería ser El rework De Finca Literalmente Debería ser así Y quiero que Como digo A ver en los comentarios Que pensáis Que opináis Porque la verdad Que me parecería Un rework Perfecto Y como digo No tiene nada que ver Olvidaos De la habilidad Que tiene A día de hoy Este personaje Como digo Ya sabes que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo No sé Me parece una auténtica locura De que esto esté Desde el 10 de septiembre De 2020 Que prácticamente Casi nadie Que esto se odia Lógicamente Si Creo que vi a Bikini Poniéndolo Que esto perfectamente Podría ser el rework De Finca Y como digo Quiero que abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Porque ya os digo Que a nosotros Nos dijeron Que básicamente Posiblemente Y lo más seguro Y puede ser Perfectamente Que para este año 6 Venga el rework De este personaje O los dos rework En este caso Tanto de Finca Como de Castle Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Yo ya No puedo decir nada más Lo dejo en el aire Vosotros ya pensáis Si opináis Bueno De todo lo que hemos visto En el día de hoy Ya sabes que es un placer La verdad que me encanta Hacer este tipo de vídeos Y como digo Esto ni es una filtración Ni es nada oficial Simplemente Es una suposición Que vi en la presentación Que cuando nosotros A nosotros Nos estaban presentando Todo el año 6 Y toda la nueva temporada Pusieron en este framing Como digo Eso quiere decir Que está más cerca Que nunca Este personaje Y que perfectamente Este rework Perdón Y que perfectamente Lo que hemos visto A día de hoy Sea el nuevo rework De Finca Ya vosotros Opináis Vosotros mismos Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao